hola muy buenas nada vídeo de última hora no está previsto estoy bien a hablar de bases que están jugando en la liga de verona de las vegas y parece ser que basconia tiene cerca el fichaje de marcus howard base que viene de denver nuggets el equipo de nba jugar 23 años un 80 y que sobre todo destaca por ser un anotador compulsivo ya adelanto que es muy anotador es un jugador que la nba incluso está categorizado como escolta a pesar de su estatura y creo que es un jugador muy interesante formado en la universidad de marquette en 2020 cuando le tocó salir al draft no fue drafteado pero de bernaguer le ofreció contrato lleva dos temporadas como profesional en la franquicia de colorado compartiendo equipo con monte morris con austin rivers y esta temporada ha sido compañero de facundo campazo y digo que es un jugador que sobre todo destaca por su tema de anotación se crea sus propios tiros tiene un bote muy rápido hace bombas tiros de 4 o 5 metros tira de fuera pero yo genera muchas canastas cerca del aro y luego es también capaz de sumar muchas faltas ir al al tiro libre es un jugador que necesita quizá otro jugador no puede ser el organizador de basconia está claro creo que se le ficha por su capacidad de anotación ha sido líder anotador de la liga universitaria en la temporada 19-20 su última temporada como universitario en market otros clásicos máximos anotadores pues ha sido eric green chris clemens jimmy fredet trey young y creo que se está fichando un jugador que es pequeñito pero con una calidad ofensiva y mete puntos importante un jugador que va a mediatizar defensas y precisamente en aspecto individual defensa no es lo suyo pero que puede hacer cosas interesantes nada es he grabado más vídeos de jugadores de la liga de verano ya sabía yo que no iba el basconia no iba a fichar a nadie que desde el que yo hubiera hablado pero bueno creo que marcus howard puede ser un jugador muy interesante vamos a ver si se asocia el fichaje ya seguiríamos haciendo vídeos hablando de este jugador hasta luego